Cordero, aleluya, hay poder en la sangre de Jesucristo, le damos la gloria al Padre, le damos la gloria al Señor, le damos la gloria al Espíritu Santo, bendito sea el Señor de los cielos, hay poder en la sangre del Cordero, Dios le bendiga en esta hora de gloria, venimos de iglesia a Pactos de Dios, Los Ángeles, California, y de iglesia Dios es amor, aquí en San Francisco, California, a traerle una palabra, bendito sea el Dios de la gloria, a traerle una palabra de vida, a traerle una palabra de salvación, a traerle una palabra de arrepentimiento, gloria al Cordero, ya que la palabra, pueblo de San Francisco, California, dice en la carta de los romanos, capítulo 1, verso 18, que lo que viene para esta tierra por causa del pecado, lo que viene para este mundo por causa del pecado, son juicios terribles de parte de Dios, bendito sea el Dios de la gloria, pero antes que todo eso se derrame, Dios le está mandando palabra al hombre, Dios le está mandando el mensaje al hombre, a aquel pueblo de San Francisco, al pandillero, al sicario, Dios le está mandando palabra al narcotraficante, Dios le está mandando palabra, bendito sea el Señor de la gloria, como dice el profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, pueblo de San Francisco, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios, gloria al Señor en esta hora de poder! ¡Mire qué buena es la misericordia de papá, bendito sea Cristo, que nos trae gloria al Señor con tu mensaje! Hoy venimos a poner una canastilla para que nos regale un tolarito, hoy venimos a poner un canastito para que nos regale una bolsita con tomatillos, hoy venimos a traerle palabra, bendito sea el Dios de la gloria, hoy venimos a traerle ese mensaje, porque el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, dice, buscaba Jehová, mientras puede ser hallado, bendito sea el Dios de la gloria, porque cuando ya el hombre se muere, ahí no vale Buda, ahí no vale Misa, ahí no vale Rezo, ahí no vale Ruego, ahí no vale bendito sea Jesucristo, en la de María, mientras el hombre tiene vida, tiene la oportunidad, mi amigo, mientras la mujer tiene vida, tiene la oportunidad de abrirle el corazón al Cristo de la gloria. ¡Gloria a Cristo! ¡Poderoso! Venimos de iglesia, pacto de Dios, los ángeles, California, y de iglesia, Dios es amor, aquí en San Francisco, a traerle palabra de vida, a traerle ese mensaje de salvación, porque hay camino, gloria a Jesucristo, que al hombre le parece derecho, pero a sus finales de muerte, gloria al cordero, porque hay mal hombre con la cerveza, alabado sea el Dios de la gloria, y le parece bueno ese camino por el que va, y le parece derecho ese camino por el que va, gloria al cordero, pero lo que está esperando el hombre en el pecado son las pailas del infierno, lo que está esperando el hombre en el pecado, a la mujer en el pecado son las mismas pailas del infierno, pero Dios le quiere dar vida al hombre, Dios le quiere dar vida a la mujer, porque dice Lucas capítulo 19, verso número 10, pueblo de San Francisco, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar al que se ha perdido, alabado sea el Señor de los cielos, en esta hora poderosa, santo el cordero, ya nos hemos movido de los ángeles, miren, no hemos venido a ver la bahía, sino que traerle palabra de vida, traerle palabra de salvación, no dejar a mi hermana Yamilete García en esta hora de gloria con esa apertura de poder, bendito sea el Cristo de la gloria en esta hora poderosa, hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria, mi alma alaba la gloria del cordero. Dios le bendiga en esta hermosa tarde, querido amigo, querido hermano, querido oyente, venimos aquí en esta hermosa tarde, por la misericordia de Dios, traerle palabra de Dios, palabra viva, palabra de lo alto, palabra eficaz, palabra que no se vende, ni se compra, por el gusto de Dios, la honra y la gloria de Dios en esta hermosa tarde, vamos a ir a la palabra de Dios, si no tiene Biblia, vea su teléfono, abra la aplicación allí, vamos a ir al libro de la Biblia, Hechos capítulo 17, versículo 30, y por ser palabra de Dios, se le da a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a su letra dice, pero Dios sabiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta, Hechos capítulo 17, versículo 30, dice su palabra, pero Dios sabiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, que se arrepientan, que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de su maldad, que se arrepientan, y vengan arrepentidos, tiempo de misericordia, tiempo de misericordia, querido amigo, querido hermano, tiempo de misericordia, no seas soberbio, no seas rebelde, porque palabra de Dios le traemos, palabra viva, palabra viva, palabra verdadera, que no se compra, no se vende, palabra de Dios, somos la iglesia, pacto de Dios, venimos de los ángeles, california, estamos en la verma, sur 19, poderoso, Dios maravilloso, trayéndole palabra en esta tarde, querido amigo, querido hermana, trayéndole palabra de lo alto, venimos, en esta tarde, porque es tiempo de misericordia, porque la misericordia, todavía está, la mano de Dios, está extendida, sobre usted, querido amigo, sobre usted, no le diga Dios no, no le diga Dios no, porque todavía Dios tiene misericordia, misericordia, tiene Dios, sobre el coercio, misericordia, sobre el desobediente, sobre el rebelde, sobre el burro, aquel que no quiere nada con Dios, aquel que anda en el pecado, en la inmundicia, en la droga, en la prostitución, palabra de Dios, se le trae, en esta tarde, al incrédulo, dice la palabra de Dios, que vengan a los caminos, que vengan a los caminos de Dios, que vengan arrepentidos, que vengan a los caminos de Dios, tiempo de misericordia, se le viene haciendo el llamado, a usted, al rebelde, a aquel idólatra, venimos hablando, de un Dios vivo, de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios poderoso, el que hace milagros, el que le puede romper esas cadenas, el que lo puede libertar, de esas amaduras, quitarle esas ventas, de los ojos, ahí donde usted está, en el pecado, en la inmundicia, ahí donde el diablo lo tiene, no me diga que me caiga, amigo, porque la misericordia, le está hablando, aquí no está la María, hablándole, aquí no está la Guadalupe, aquí no está la Chalupa, es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra eficaz, palabra verdadera, que se le viene hablando, en esta parte, no sea rebelde, no sea desobediente, porque en aquel día, cuando usted vaya a dar cuenta, y se le va a matar, en la pala del infierno, no vaya a decir, que no se le habló, que no se le habló, que palabra se le trajo, en esta tarde gloriosa, en esta tarde hermosa, que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha regalado, por Dios maravilloso, Dios le está llamando, en esta tarde, al arrepentimiento, Dios le está llamando, que suelte el pecado, que suelte la droga, que suelte la marihuana, que suelte la jacaína, que suelte la piedra, hablando se le viene, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra eficaz, palabra de los antiguos, en esta tarde querido amigo, suelte el pecado, suelte la idolatría, suelte amigo, la droga, suelte el puro de marihuana, porque venimos hablándoles, del Dios, del Dios vivo, el Dios, que la puede libertar, romper esas cadenas, y que estarle esa pena, porque aquí no está la María, aquí no está la Guadalupe, aquí no está la Chalupa, le estamos hablando, y un Dios que liberta, un Dios que restaure, un Dios que rompe cadenas, un Dios que no puede tocar a usted, desde el 2 en agosto, sacarlo de la impudencia, sacarlo de la droga, sacarlo ahí, donde usted se anda revolcando, en ese pecado, hay poder en Dios, toma la iglesia, pacto de Dios, poderoso Dios, venimos de Los Ángeles, California, hay poder en Dios, adiós te a la gloria, adiós te a la honra, la alabanza, la oración, la exaltación, con usted, mi pastor, Giovanni Ventura, Dios te la bendiga. Oh, gloria al Cordero, Dios bendiga mi hermana, por esa poderosa apertura de gloria, mire que bueno Dios, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, porque dice yo, donde toma mi hermana, esa apertura, Hechos 17, 30, Dios habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, es que a ti, a ti, caminando el hombre, el hombre que sabe, el hombre que es inteligente, pero ser inteligente, es abrirle el corazón a Cristo, es abrirle el corazón a Cristo, es abrirle el corazón a Cristo, pero el hombre quiere andar en el pecado, la mujer quiere andar en el pecado, por eso Dios le está mandando palabras, porque conocerá la verdad, porque conocerá la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre, se llama Jesús, los ídolos no nos pudieron cambiar a nosotras, solo Cristo nos cambió, bendito sea Cristo, las malas no nos cambiaron, solo Jesucristo nos cambió, gloria a Dios, solo Cristo cambió nuestra vida, no fue un penal el que nos cambió, fue Jesucristo, por eso le traemos palabras, porque un día, si no andaba el diablo, todos arrastrados, allí con el cigarro, allí con el duro de marihuana, allí con las verdes de la mano, ahí viviendo en la injusticia de esta tierra, porque se le ha metido el diablo al hombre, allá ande el hombre agarrado de la mano del otro hombre, que va a llevar el diablo, pero Dios te está mandando palabras, porque te quiere dar vida, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a cantarle unas alabanzas a Tejúbilo, con mi hermana, Manayani de Peña, bendito sea Jesucristo, en esta hora de gloria, poder en la sangre del Cordero, en esta hora de gloria, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Cristo viene pronto, aleluya, vamos a cantar unas preciosas alabanzas, gloria a Dios, Llegaron que los tiempos, cumplieron que los días, de aquella fracasía, que el Señor habló, cuando iba a ser el templo, al monte los olivos, y con palabras vivas, señales nos dejó, sabemos que los tiempos, con pruebas van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerque el tiempo, que ya se acerque el tiempo, en que Cristo volverá, ya vemos que los tiempos, con pruebas van pasando, señales demostrando, que Cristo viene ya, que ya se acerque el tiempo, en que Cristo volverá, el fin del mundo se acercará, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo, como escrito está, que ya se acerque el tiempo, 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 ya no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma, y te trasparten a resurrección, que el tu amigo Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón, y te trasparten a resurrección, y alabamos a todos los reyes, y todos los reyes de la tierra, porque ahora iba la dicha de su boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al altivo, y cantarán los caminos de Jehová es grande, y cantarán los caminos de Jehová, 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 Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. Ahí siempre hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. Ahí siempre hay libertad, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y no está la libertad, ¿cómo es posible que tú ibas sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo ibas sin Jesús? Has cambiado mi lamento en valle, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía. Y nunca estaré callado, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en valle, Dios mío, te alabaré. Oh Señor, quiero que ardas en mis pies, como la salsa, quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas, quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego de su amor, quiero adorarte y adorarte solo a ti. Como ese amor es el Espíritu y en verdad, oh Señor, oh Señor, quiero que ardas en mis pies, como la salsa, quiero arder con tu poder. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes salaban al Señor. Llegaron los aleluyos, llegaron los aleluyos, llegaron los aleluyos, y esta cuesta comenzó. Llegaron los aleluyos, y este es el amor que nos está más allá del sol. Llegaron los aleluyos a ti ... ¡Aleluyos a ti ... ¡Aleluyos a ti ... ¡Aleluyos a ti ... El amor que nos está más allá del sol. Yo vine, yo vine, yo vine a la mar a Dios, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. La gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, en esta hora la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, en esta hora la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, en esta hora la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, amigos y amigas. Cristo viene pronto. Gloria a Jesús, Dios bendiga, mi hermanita Yanni, en esta hora la esposa de mi hermano Elber de la Iglesia, Dios es amor de aquí, de San Francisco, trayéndole esa palabra, trayéndole ese mensaje, trayéndole ese pregón, bendito sea el Dios de la gloria, porque Cristo está a las puertas, porque lo que viene para esta tierra, San Francisco va a llorar un día, bendito sea el Dios de la gloria, San Francisco va a llorar un día, bendito sea Jesucristo, San Francisco va a bramar un día, por todos sus pecados, pero antes Dios le está mandando la palabra, antes Dios le está mandando el mensaje, antes Dios le está mandando el pregón, antes el Cristo en la gloria le dice al hombre, arrepiéntete, deja el pecado, venga a las mujeres, venga al adulterio, venga a la abordigación, venga a las impermeñadas, venga a los pies de Cristo, Cristo te está llamando, venga a los pies de Cristo, Cristo te está llamando, venga a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús en esta hora, libro del apocalipsis, usted no tiene biblia, pero anda a teléfono, aunque sea robado, pero anda. Vámonos al Señor de la gloria, váyase ahí, ponga apocalipsis ahí en el Google, venimos de los ángeles de California, desde allá nos hemos movido, a este lugar a traer palabras, a traerles ese mensaje, porque un día al igual que usted ando vimos todos endemoniados, solamente que no andábamos agarrados de la mano de otro hombre, no, pero andábamos en satanado también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 21.8 de apocalipsis. ¡Sí! Gloria a Cristo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Oiga lo que dice. ¡Aleluya! ¡Dale respeto! ¡Dale respeto! ¡Dale respeto, acuasín! Día de arrepentimiento. ¡Gloria a Dios! Día de arrepentimiento este día. Ya lo anda siguiendo ahí, ya lo anda siguiendo a unir una piocha. ¡Dale respeto! Oiga cómo grita la tierra. Oiga cómo está gritando la tierra y amándolo ya. Ya lo está pidiendo el sepulcro al hombre y no quiere palabra de Dios, pero palabra le traemos. Palabra, palabra le traemos. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Espíritu Santo, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán a su parte en el lago que arde con fuego y azúcar. Hay dos caminos, bendito sea el Dios de la gloria, ahí vamos a meditar en esta hora de gloria. Hay dos caminos, bendito sea Jesucristo, uno que lleva para la vida eterna, se llama Jesucristo, y uno que lleva para la condenación eterna, el hombre en el pecado, el hombre ahí en la rebeldía. El hombre ahí en la inmundicia, el hombre practicando las cosas de este mundo. Hay un infierno que lo está esperando, pero en la cruz del Calvario Jesús entregó para que el hombre tenga oportunidad. En la cruz del Calvario Jesús entregó para que nosotros que andábamos en negados, para que nosotros que andábamos en rebeldía, para que nosotros que andábamos todos rebeldes, para que nosotros que andábamos todos en satanado, tuviéramos la oportunidad. ¡Glorioso Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Pero los cobardes, oiga pues, que el hombre, bendito sea el Dios de la gloria, no le da pena andar todo rebelde. ¡Glorioso Dios! Al hombre no le da vergüenza andar todo en satanado. ¡Santo! Al hombre no le da vergüenza andar vestido, bendito sea el Señor de la gloria, andar vestido de Barbie, no le da vergüenza al hombre, porque se le ha metido el animal. Pero Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las andaduras, Cristo rebelde, bendito sea el Dios de la gloria, porque un día me encontraba yo todo endiablado, era un títere, era un esclavo, era un tirpiente de Satanás, pero llegó la misericordia de Dios a mi vida, por eso le ando predicando esta palabra. ¡Gloria Dios! Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, tatuacines, pandilleros, sicarios, mafiosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Sí, a ver! Voy a dar inicio a mi esposo a este mensaje de gloria por todos, bendito sea Dios de la gloria, 21 ocho de apocalipsis, estamos con todos. Aleluya, poderoso en el nombre del Señor, yo bendí a cada uno de los que están transitando por este lugar, ahora es mañana de misericordia, que Dios le quiere dar vida al ser humano, a usted que anda muerto en delitos y pecados, el Cristo de la gloria le trae una palabra, porque Él no quiere la muerte del que muere, porque la gente se revela en contra de estas palabras, y en el día del juicio dice la hermosa palabra, pero en esta hora te traemos una palabra, que liberta a aquel que anda muerto en delitos y pecados en esta hora hermosa. Dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los homoignables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idolas, trajoicas, y ahí da una lista al Cristo de la gloria, que no van a tener arte ni parte en el reino del cielo, pero si usted se arrepiente y deja la idolatría, lleva la cobardía y se pone a cuenta con el Cristo de la gloria, va a tener la entrada al cielo, pero por eso que andamos predicando por amor al alma del pecador, porque mire la gente ahora en día va y le quiere, pero predicar, que se predica esta palabra no la quiere, porque la gente ahora en día se ofende, la gente no quiere que le hablemos de esta palabra, pero la gente ahora en día va y le hablemos delitos y pecados, y el Señor quiere ganar misericordia, en esta hora poderoso. Poderoso Dios. Cristo viene pronto, mire las señales se están cumpliendo, si esto fuera un carnaval, un país de control de su vida, y el Señor quiere que fuera Pacho, poderoso Dios, pero como es que no habrá la vida, ahí están llamando, mire las autoridades, porque las señales se están cumpliendo, el amor de muchos se iba a ampliar, tarde o temprano la próxima va a sonar, y que cuenta le va a dar usted, si no se arrepiente, pecador, pecadora, porque estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y la gente dice el mentira, ese Cristo que fue al loco, gritones, predica nunca viene, a río temprano va a sonar esa trompeta, querido gente, querido amigo, y que cuenta le va a dar, mire la gente como defiende esa bocinita, ni se escucha, pero la gente se está ofendiendo, pero el Cristo de la gloria pronto viene por su alma, usted que me está escuchando, poderoso Dios, en su mal camino, en esta hora preciosa, poderoso Dios, el diablo quiere parar la iglesia de Cristo, pero esa iglesia no se para, porque dice la palabra del Señor, que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los guiados, los trabajos, que están en el estado que da el Señor, van a tener su parte, donde van a arder en ese fuego, que no vaya a creer que es el regalo, es piñata, es maldita, no, es fuego eterno, si no se arrepiente, son juicios tremendos, que vienen, para esta tierra, porque dice que el Señor, se ha arrepentido, de hacer al ser humano, porque ahora la gente, a lo nuevo, le está llamando malo, y a lo malo, le está llamando bueno, pero por eso que andamos predicando, usted que anda muerto, en delitos y pecados, suerte del cigarro, hombre, deje la cobardía, porque esa es una cobardía, que usted quiere andarle sirviendo al diablo, pero a este Cristo precioso, no le quiere servir, por eso le andamos predicando, porque el Cristo que nosotros predicamos, no es de espalda, no es de diése, no es un Cristo crucificado, no es un Cristo vivo, que rompe las cadenas, que levanta el matín pecador, claro, y si se arrepiente, y deja la cobardía, por eso en estas horas, el Señor te está hablando, porque Él quiere tener misericordia, de tu vida, pero los cobardes, los incrédulos, miren que tremendo está la gente, ahora en día, como no es pecado, como no es soberano, no es morra, pero estas palabras, les está ofreciendo, porque el Cristo está, dice la palabra, porque el Cristo está en la palabra, que van a ver este tiempo peligroso, donde la gente se va a ofender con esta palabra, pero ellos están ofendiendo al Cristo de la gloria, con sus hechos, cuando venga juicio para esta tierra, van a decir, ay Señor, tenga misericordia, ay Señor, ayúdeme, ya va a ser demasiado tarde, porque ahorita el brazo del Jehová, sigue estando extendido, por eso, el Señor todavía no ha consumido esta tierra, pero viene el día en que usted se va a lamentar, viene el día en que usted va a chorar, va a pedir misericordia, por eso que andamos predicando en estas horas, y un Cristo que quiere tener misericordia de tu Dios, si oyeres hoy la voz de Dios, me endurezca en su corazón, si usted está oyendo la voz del Cristo de la gloria, me endurezca en su corazón, ahí anda que dice, yo voy a ir del brujito para que me bendiga el negocio, no, el brujo no tiene poder, la hechicera no tiene poder, porque dice que los cobardes, los incrédulos, miren, los hechiceros también, no tiene poder, el único que tiene poder ya tiene nombre, y es que está sentado en este trono hermoso, que te dice, ábreme tu corazón, arrepiéntese y conviértase de su mal camino, porque tarde o temprano, el Señor va a venir a pedir su alma, usted está esperando todo, pero menos que lo visite en la muerte, y pronto, y muy pronto, se va a dar ese acontecimiento, pero por eso te andamos predicando, y un Cristo que quiere tener misericordia en esta hora de tu vida, por cual camino va, por cual camino va a tu alma, porque ahorita mire el tiempo de misericordia, el brazo de Giovanna se ha cortado, para usted que anda de asesino, que anda haciendo la iniquidad, que anda robando, que anda excepcionando, que anda de pandillero, que anda ahí haciendo tanta iniquidad, Dios quiere tener misericordia de su vida, quiere romper cadena, usted que dice, estoy bien confundido en esta droga, y nadie me puede rescatar, yo le presento a alguien, que responda a mi pecador, dice la palabra, es necesario que le haga el corazón al Señor, vení luego, dice la palabra, y estemos a cuenta, porque la palabra del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la anánima de Dios, que pide eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, pronto y muy pronto, estos locos cristones, ya no van a andar por las calles, y es porque el Cristo de la gloria, pronto viene por nuestras almas, por nuestra vida, pero si usted no sea paciente, que cuenta le va a dar al Señor, porque dice la palabra, pero es incrédulo, mire cuanta gente incrédula, yo no creo en ese Dios, eso aleluya, dice, y usted porque cree que está vivo, porque es la gran chulada, no, se llama gracia y misericordia de Dios, porque cuando estaba el COVID, cuanta gente, mire Dios rescató, de la misma muerte, no era porque usted era bueno, no, sino porque Dios, tiene misericordia del ser humano, si usted está vivo, no es porque usted sea muy bueno, no, eso se llama misericordia de Dios, pero por eso ya andamos predicando, dejo la cobardía, porque los cobardes, los incrédulos, los nominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idolas, trajo el que es tremendo, el listado que da el Señor, tendrán su parte, dice la palabra, pero si usted se arrepiente, venga se le siente a Cristo, venga se le siente a Cristo, córrese de las manos del diablo, habla de corazón al Señor, y hoy le quiere la vida, en esta hora hermosa, querido oyente, que es lo mío, Dios quiere tener misericordia de su vida, el único que cae en la mente, y el corazón del hombre, es el Señor, por eso le andamos predicando, por amor a su alma, porque el Señor no quiere que muera, no, Él le quiere la vida, pero es alguien que ha venido a hurtar, a matar y a destruir, y es el diablo, pero el Cristo de la gloria, le quiere la vida, y se la quiere dar en abundancia, por eso le andamos predicando, ábrele su corazón al Señor, en esta hora hermosa, Aleluya, Dios o Dios, no le está pecando, porque él es un caballero, pero oiga lo que dice la palabra, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, oiga, hijos depravados, están provocando el ira, el santo de Israel, pero usted tiene fuerza lanza, la venía del Señor, tarde o temprano, en esta tierra, mire, va a ser sacudida, y ahí usted se va a lamentar, y va a querer ir a buscar una iglesia, pero ya estos locos gritanes, las iglesias de santidad, ya no van a estar, pero por eso le andamos predicando, en esta hora, porque Dios quiere dar la vida, arrepiéntanse en esta hora, ábrele el corazón al Señor, porque muy pronto, y muy pronto, ya no vamos a estar en esta tierra, y todo lo que usted va a ver, son los ojos, y su gira, del Señor, porque Él dice que está irado, todos los días, con el impío del sacador, con aquel que conociendo la verdad, se ha portado, no quiere tener misericordia, amigo, amigo, usted que me está escuchando, usted que tiene ganas de matarte, Dios, no quiere dar la vida, arrepiéntanse, para que el Cristo de la gloria, llegue a necesitar su vida, en esta hora, porque ahí anda la mujer, refugiándose, de hombre en hombre, mire, pero no tiene consuelo, porque el hombre le va a fallar, pero hay alguien que no pague, y ese alguien tiene nombre, es el Cristo de la gloria, por eso dice la palabra, que los cobardes, los incrédules, usted que no cree en Dios, pronto va a ver la hija de Dios, y ahí se va a creer, que hay un Dios, que se respeta, y ese alguien, que está llamando, a la puerta de tu corazón, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos, se ha acercado, si usted no se arrepiente, fuego, dice la palabra, fuego viene para esta tierra, y se va a lamentar, y va a llorar, pero en esta hora, Dios le ha mandado las palabras, Dios le bendiga a cada uno, de los que están pasando, tarde de misericordia, dejo a mi esposo, en su favor. Gloria a Dios, Gloria al Cordero, venimos de iglesia, Pactos de Dios, Los Ángeles, Califorte, Iglesia Dios de Zamora, aquí en San Francisco, oiga lo que dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idolatras, mentirosos, tatuacines, iguanas, pulebras, bendito sea el Dios de la gloria, dice la palabra, que van a ir a grabar a las pallas del infierno, pero ahora Dios le está mandando palabras, le está mandando palabras, San Francisco, donde la van a chillar, bendito sea el Dios de la gloria, viviente, pero ahora Dios le quiere dar vida, va a continuar mi hermano, el delirato, con este mensaje de poder, veintiuno de los apocalipsis, estamos declarándole la palabra, San Francisco, poderoso Dios, muy el Cordero, muy el Cordero, muy el Cordero, Cristo vive, amén, vive Cristo, hay poder en su nombre, poderoso, hay poder en el Hijo de Dios, el Dios de gloria, el Dios de honra, el Dios de misericordia, que tiene amor, para con el Dios, está bendito el nombre de Dios, y es que todas estas personas, que practican tales cosas, oiga, no es el hombre echándolo fuera, no es el hombre quitándolo, es el mismo Dios hablándole, que tales personas, que practican, todas estas maldades, todas estas detracciones, todas estas mentiras del diablo, todas las ideagogas del satanás, todo instrumento, toda escoba, todo campeador del diablo, todo estremeto, todo vómito de satanás, dice que no entrará al reino de los cielos, estarán fuera, y serán echados, al lugar, de arte, gloria a Cristo, ahí después de esta vida, hay otra, dice, cuando yo muera, écheme una caja de cerveza, que voy a seguir la fiesta, allá ya no hay fiesta, gloria a Cristo, cuando yo me muera, entierrenme cantando, porque voy a seguir gozando de la vida, una vez que muera, está estipulado al hombre, morirla tan sola vez, y luego que el hombre muera, tenga el juicio, y el juicio de Dios, es reto, no entrará el fornicario, no entrará el idolatra, el adúltero, el que se echa varón con varón, y mujer con mujer, no entrará, no tendrán parte, en el reino de los cielos, oiga, todo mentiroso, todo aquel que está trabajando, la mentira, dice la palabra del cordero, no entrará, amigo, dice el libro de Salvo, capítulo 14, verso 1, dice el imperio, no hay Dios, dice el inquéduro, no hay Dios, y en la ciudad de San Francisco, no hay Dios, poderoso Cristo, salvo, capítulo 14, no hay Dios, dice el que está vendiendo flores, no hay Dios, el que está vendiendo minuda, las paredes, el que está esperando el acto a luz, no hay Dios, dice, el que está comiéndose la burguesa, no hay Dios, acuérdate, acuérdate, y que está enviando para usted la bendición, ciervo, si amén, quien le está enviando la palabra, ¿quién lo creó usted, quien lo hizo, quien lo salvó, usted no salió del chango, tiene un creador, y el creador se llama, Cristo, el hombre dice, nadie me puede tocar, y con una gripa así, me está tendido en la cama, el hombre dice, cierto, aquel que dice que mata, que asesina, el que dice que no le tiene miedo al hombre, el magrito le tira la cama, y ahí le está diciendo, señor, levántame, señor, sin duda, señor, no me mate, ayúdame, el hombre es cobarde, cierto, gozante, santo, cobarde el hombre, aleluya, pero viene un juicio, para la nación, tiene un juicio, para el hombre, los sabientes, tiene el fuego, allá está nuestro tacuacín, el endemoniado, a mí ya tengo pagado el rezo, y después de ahí no vamos a sacar, no pido del diablo, está estipulado al hombre morir, una tan sola vez, y luego que el hombre muera, tenga el juicio, dice la palabra, y la palabra de Dios, no la escribió usted, ni la escribió, la escribió de que es santo, 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 y usted no es el santo, y si en la tierra pasará, pero mi palabra, permanecerá, y su poder, a su nombre, vamos la gloria, ay, nosotros tenemos un teniente, nos corremos, no, santo, aquí el poderoso se llama Cristo, amén, aquí el poderoso se llama Dios, aquí hay un grande, oiga, y el grande, no es el saldo de la paz, el grande, oiga, y el grande se llama Cristo, y él ha tenido misericordia, Para con usted Amando este mundo Malas y mierdas Dice que gracias a todos los amigados Que es Cristo Jesús Y aún siendo usted un hipócrita Aún siendo usted un blasfemo Aún siendo usted algo Que ignora la palabra de Dios Esto sigue llamando todavía ¿Cómo se llama eso? Misericordia ¿Cómo se llama eso? Misericordia ¿Cómo se llama eso? Misericordia Amigo, es el día Aunque Dios te manda dos palabras Te manda vida eterna O te manda juicio para tu alma ¿Cierto? Usted que está dentro de ese carro La palabra es para usted también Usted que va dentro de esa camioneta Esa troca que rona, mire Ahí también está la palabra de Dios En esta hora Y siempre en este paro lo que está en esta tierra Quedará aquí, pero un día el hombre Tendrá que dar cuentas Amén Dios Padre Oiga Hechiciármese Ahora le voy a aclamar al grupo Para que el negocio prospera Vaya ¿Y dónde está Enriquecido? Santo Los mentirosos Los mentirosos Amén Los inélagos Los inélagos Los pernicanos Los adúlteros Amén Todo esto dice que no tienen parte a dónde En el cielo Aquí caben, ¿verdad? Porque aquí está el pecado Aquí caben ¿Verdad? ¿Verdad? Esta gente aquí caben La gente dice Ay, no existe el cielo Este es el infierno Dice Este no es el infierno Dios Amén No, Dios no existe Oiga Habló Jesús De los principios de los dones Para esta tierra Antes de su venida A esto que usted le ha echado A la policía A esto con lo que usted Se ha levantado Oiga Por más de los mil años Vienen predicando Los acontecimientos Nos llaman locos Nos llaman gente sin trabajo Nos llaman gente sin estudio Llámenlos como no quieran llamarlos Pero todo lo que le hemos predicado Se ha cumplido Y se seguirá cumpliendo A el pie de la letra Porque quien lo va a expandir Se llama consuelo Gloria a Dios Yo lo recuerdo en el pueblo Ahora nación de San Francisco Es palabra para tu vida Porque en medio de todos Que hoy estamos Hay naciones Hay naciones Que no le quisieron Dar la gloria de Dios Y vino la vida De parte de Dios Para esas naciones Pero usted Dice el hijo de San Francisco Capítulo 14 Verso 3 Cuidado Un inteligente Busque a Dios En esta hora Gracias Mira como dice la Biblia Si hay algún inteligente Oiga 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 Usted es inteligente Y no tiene a Cristo ¿Qué inteligente Lo que tiene entonces? No son días Ninguna Bueno Salmos Capítulo 14 Verso 3 Dice Si hay algún inteligente Dentro de vosotros Busque a Cristo Primero Usted es el que va a mediar Si hay algún inteligente Amén Hay algún inteligente Usted que está en esta tierra Y no tiene a Cristo En su corazón Que está esperando ¿Quién cree que lo va a salvar? ¿Quién cree que lo va a librar? Solo hay uno Entre Dios y los hombres Jesucristo es el hombre Él es el que va a mediar por la tierra Él es el que va a intermeneciar Por aquellos que obedecieron su palabra Por aquellos que lo aceptaron Por aquellos que lo pusieron Por primero No dice como no va a decir no Si nunca la ha leído Ni sabe de lo que le estamos hablando Si solo era de un señor A rezar y a repetir un crón ¿Cómo va a decir que si usted no la conoce Lo que le estamos hablando? Pero por esa razón ¿Razón tiene de decir? Porque no sabe lo que le estamos hablando Porque si supiese lo que le estamos hablando Levantaría la mano al cielo Y le estuviera pidiendo La misericordia a Dios Y supiera lo que estamos hablando Levantaría la mano al cielo Padre mío Padre mío Creador de los cielos Ahora perdóname Me reconcilio contigo En el nombre de Cristo Ahora te afecto Con lo insuficiente Salvador Personal Eres único ¿Pero qué dice el hombre? Salvo 14 No hay Dios ¿Qué dice? ¿Qué está esperando el bus? No hay Dios Que se vayan Ya le está mandando a llamar más la muerte a usted Y nosotros todavía tenemos que ver ¡Oh, aleluya! Váyanse Váyanse Cristo es poder No es religión A los suyos Dice la palabra de Dios ¿Y qué pasó? Que hicieron lo suyo Los ídolos no tienen poder No le recibieron ¿Por qué no le recibieron? Porque Jesús no está a favor del pecado Jesús no está a favor de la mentira ¿Por qué no le quisieron recibir? Porque Él vino exhortándolo Diciéndoles que de esa manera Culebras no iba a luchar al reino del cielo Porque Cristo le vino diciendo Yo vine a cumplirlo Y lo que ustedes vinieron a votar Lo que hicieron A los suyos vino Y los que estaban esperando el bus dijeron Váyanse ya mejor Lo descartan ¡Aleluya! Tu vieron lo que es la dara Véste de aquí No te queremos No te queremos No te queremos Váyanse ¿Y qué va a haber usted De la dara A los suyos ¿Santo? Pero eran personas como usted Que le dijeron a Jesús Testa de esa esquina Testa de la pata que queremos No queremos esa palabra No queremos agua Pero en el momento de la solución En el momento de la solución Claman a Dios En el momento de la justa Claman a un Dios En el momento de la necesidad Claman a un Dios ¡Sí, a ver! Y que grande es el amor de Dios Para con el hombre Que todavía usted y Dios Seguimos con vida ¡Gloria a Dios! ¡Sí, a ver! No es porque la vitamina Porque la proteína Porque la inyección Le sigue dando la vitamina Le sigue dando la vida No es porque la insulina Le ha dado la vida No es porque el doctor Le ha controlado el azúcar No es porque el doctor Le ha controlado la diabetes Es la misericordia de Dios Que quiere que usted lo acepte Es la misericordia de Dios Que quiere que usted lo reconozca ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Porque los tales! ¡Aleluya! ¿Qué son esos tales? Debo que atatan los oídos ¡Santo! ¡Porque los tales, los idólatras! ¡Sí, a ver! ¡Los formicarios! ¡Ay, ustedes son los señalando! ¡No pasan! ¡Como si ustedes fueran justos! ¡No hay culpa que usted sea un idólatra, un formicario, un abismo ¡Sí, a ver! Yo lo mandé a imperar Yo lo mandé a formicar ¡No! La Biblia le está diciendo Apartado de toda inundicia Todo aquel tipo Es el nombre de que va Y alcanzará la diferencia Y empezá a vuestros pecados Y vuestros pecados Fueran perdonados Dice Y todo aquel que lo confiese Y se aparte de él Alcanzará misericordia Pero todo aquel que lo se incumbre No prosperará Dice la palabra ¡Sí, así es! Hay que esa palabra muy dura La que a mí me dicen allá El cuya El que a mí me dicen Pastor de mi glosa Es diferente Por eso a ustedes Nadie los quiere Que Jesús tampoco lo quisieron ¡Sí, así es! Por eso a ustedes Solo corriendo Los pasan Yo quiero una palabra De prosperidad En el reino de los ciegos Está la prosperidad Que vengo a mí Allá está nuestra prosperidad Nuestro reino Somos conciudadanos De la patria De los clavos Somos conciudadanos De la patria De la patria De la gloria ¡Ay, poderes, Jesús! Soy mi hermano de Irmán Con el mensaje De la gloria Seguimos dándole mesa Seguimos dándole fuego Con su nombre Todo la gloria Con su nombre Todo la gloria Que bueno, que bueno Que bueno Que me diga Mi hermano Elber Miranda Miren que bueno Bendito sea el dios De la gloria Mayor respet My friend Mayor respet Mayor respet Mayor of mercy Hay uno que le falta Todo ese armático De demonios Que andan Se llama Cristo ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! No es que a todos Nos ama a Dios No, la palabra de Dios Dice que hay pecados Que lo llevan Para el infierno Al hombre ¡Cierto! ¿Para dónde vamos nosotros? Para las pallas Del infierno Yo escuché muchas veces Cuando la gente dijo Métale fuego A esa lacra Métale fuego Rieguenle gasolina Y prendanle fuego Y sabe que le van a echar A usted por sus pecados En el infierno ¡Fuego! Pero Dios le manda ¡Aleluya! No le manda la palabra Porque le quiere Tanto al Dios Suéltese a varón Varón Suéltelo Suéltelo De la mano Entréguese a Cristo Ya hombre ¡Santo! Ahí anda la jovencita Besando a la otra jovencita Andando de novia Se les ha metido El diablo Porque el diablo Es padre de mentiras ¡Aleluya! ¡Por eso Estamos aquí En esta hora De gloria Es tarde De oportunidad Es tarde Es tarde De salvación Es tarde De arrepentimiento Por eso 16 18 15 La dejó El diablo La dejó Mitra La dejó El diablo Suba del pecado Dios te está Llamando Viene ida Para esta tierra Viene juicio Para esta tierra Vienen los días En los que los hombres Van a bramar Perversos Pero ahora Dios le quiere dar vida Ahora Dios le quiere dar salvación Ahora Dios le quiere dar libertad Queremos orar por aquellos que le van a entregar a Jesús Porque no creen que íbamos a estar todas las tardes ¡Dale respeto! ¡Dale su cúmulo! ¡Bendito sea el Dios de la gloria! ¡Dale que le va a entregar a Jesús! ¡Dale Señor, soy pecador, perdóname! ¡Escribe mi nombre de libros de la vida y sálvame! Él te va a reconciliar, ya fue cristiano Pero se le ha metido un espíritu de gallo-gallina ¡Dale Jesús, hoy me reconcilio contigo, perdóname! Bendice las almas, bendice a mis hermanos Bendice Padre cada vida, cada hermano que está pasando Aquellos que no te conocen, aquellos que están libertando ahora Dios amado, tus palabras no vuelven vacías Bendice ese pueblo que a través de las redes sociales Que están compartiendo nuestras visiones de poder En el nombre de Jesús, gracias Dios Amén y Amén Dios les bendiga, venimos de Los Ángeles, California Y de aquí de la iglesia de Dios es Amor San Francisco, Cristo le está llamando ¡Con todo! ¡Sigan con todo!